Hola chicos, el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que a muchos les gusta es un tema inclusivo en muchas comunidades y en la vida real quiero hablar con ustedes acerca de un tema muy genial o sea en toda la palabra y en todo el sentido de la palabra genial yo sé que a ustedes les encantará, la idea es que haya más inclusión tanto como por parte de los hombres como de las mujeres en este tema además que con este tema la gente gana demasiado dinero entonces quiero comentarles y ustedes se preguntarán cuál es el tema porque mucha gente hace este tipo de cosas con amor, con pasión y hasta un estilo de vida para ellos es un estilo de vida y quiero hablar con ustedes de los videojuegos yo sé que a ustedes les encanta mucho este tema a mí personalmente también me encanta es un tema demasiado inclusivo es lo nuevo y quiero hablar con ustedes de lo nuevo porque para eso estamos en la comunidad de Ubuntu Colombia para que ustedes se informen de lo último los videojuegos yo conozco un videojuego desde 1996 que es el año en el que yo nací y estaba en el boom yo estaba súper pequeña pero realmente vine a jugar y vine a conocer como tal un videojuego en el 2002-2003 estamos hablando prácticamente 10 años 10-8 años en el que tuve razón para jugar y me encantaba muchísimo recuerdo que mi primer consola a los 8 años fue un poli un poli en Colombia para los que no saben es un juego que tiene es una consola que tiene juegos pero es la consola china y tiene muchos juegos como Mario Bros bueno, demasiados juegos Circus todos esos juegos que es de la infancia hay muchos ahora en día y recuerdo que desde ese momento lo conocí a mí me encantaba el poli y recuerdo que marcó un antes y un después de mi vida tanto como el Game Boy que fue la segunda consola que tuve me encantaba jugar al Game Boy yo tuve un Game Boy Color moradito, me encanta ojalá todavía los vendieran no sé si todavía los siguen vendiendo pero si los siguen vendiendo o sea, fan número uno lo compro me encanta o sea, es mi infancia y marcó un antes y un después de mi vida como no se lo imaginan pero no quiero hablarles acerca de mi experiencia no porque yo no soy gamer soy developer pero también me gusta jugar lo que les quiero comentar es acerca de Steam y unos jueguitos que encontré en la red en la nube para que ustedes los jueguen me recomienden más juegos y les recomiendan a la comunidad más juegos yo tengo Steam instalado en mi PC mi PC tiene el Ubuntu 19.10 más sin embargo si tienes otra distribución no importa eso es lo de menos y bueno, quiero comentarles acerca de Steam para los que no la conocen o para los que la conocen como ya sabemos Steam es una plataforma multijugador desarrollada por una empresa llamada Valve Corporation se usa para distribuir juegos y medios relacionados en línea Steam proporciona al usuario la instalación y administración automática de software en múltiples computadoras características de la comunidad tales como listas de amigos y grupos funcionalidad de chat y voz dentro del juego Steam se han convertido en una de las grandes aplicaciones para Linux tanto que hasta cuenta con su propia distribución de Linux o sea, a mí me parece Steam lo mejor yo recuerdo que yo lo jugué hace como 3 años en mi PC cuando tenía Windows instalado y ahorita lo juego teniendo Linux yo la recomiendo al 100% más sin embargo sin más plataformas la idea siempre es recomendarle a los usuarios más plataformas digamos que yo estoy hablando de una de las más conocidas pero pues básicamente eso ya viene de cada persona o sea, cada persona escoge la plataforma con la cual se sienta más cómoda yo estoy hablando con la que yo me siento más cómoda mucha más gente se siente cómoda pero eso ya es indiferente voy a hablarles de 3 jueguitos el primero tiene el nombre 103 el segundo es Hatred y el tercero es Underheat Underheat perdón, Underheat es 103 Hatred y Underheat 103 es un jueguito en la tienda de Steam nos comenta la descripción de ese juego que es una chica que se llama Lily ella nunca ha sido como las demás personas desde que era una niña su imaginación salvaje y su fuerte memoria le han dado el talento para crear su propia casa un lugar en su mente lejos de los peligros del mundo para mantener seguros sus sueños y recuerdos pero durante una noche con sus amigos algo sucedió algo terrible y ahora su vida ha cambiado para siempre ayuda a Lily a usar su imaginación para desbloquear sus recuerdos y revivir los eventos de esa noche Lily perdón, 103 con Lily es un videojuego de aventuras y misterio en primera persona desarrollado por Distopia Interactiva los requisitos del sistema es que están en los tres sistemas operativos están en Windows en MacOS en SteamOS y en Linux y bueno a mí me gusta mucho este tipo de juegos porque me siento como no sé siento que realmente me siento como identificada con ese juego por eso lo nombré me gusta mucho es un buen juego espero ustedes cuando lo jueguen me recomienden si les gustó o no y bueno para eso estamos tenemos a Hatred que Hatred es un juego shooter y yo creo que ustedes conocen mucho los juegos shooter en este caso nombre Hatred y en la tienda de Steam nos cuenta la descripción de este juego y nos dice que es un juego donde si tú estás cansado de la inútil existencia de la humanidad lo único que importa es tu arma y el arma hedón puro que quieres desatar o sea el odio total a la humanidad entonces saldrás a cazar y limpiar a las afueras de New York de todos los humanos con sangre fría imagínate matar a sangre fría qué horror pero en el juego uno lo hace o sea sin mente como en las barbas disparas lastimarás matarás y morirás no hay reglas no hay compasión no hay piedad no tiene sentido volver ahora eres el señor de la vida y la muerte y tienes el control total sobre la vida de la escoria humana sin valor trata de violencia intensa sangre a mil y un lenguaje fuerte por eso este juego está hecho para adultos no para chicos menores de 18 años ¿no? y los requisitos del sistema se encuentran en los tres sistemas operativos Windows, MacOS, StandOS y Linux voy a hablar de Undead Horded este juego me encantó mucho por el diseño me encantó demasiado yo creo que lo visual es importante Hat Trap también y 103 son juegos visualmente bonitos pero más que todo tienen una funcionalidad excelente o sea es atrapador el juego Undead Horded convierte en nigromante y alza los muertos Undead Horded es un juego de acción de nigromancia con elementos RPG estrategia y hack slash saquea de las tierras de los vivos arrasa a sus aldeas y hazte con sus tesoros en el juego nos describen que puedes explorar y conquistar un mundo de fantasío lleno de criaturas desde humanos hasta escorpiones gigantes vuelve a dar vida a tus enemigos derrotados y haz que formen parte de tu ejército de no muertos esto me hace cortar tanto a Juego de Tronos que por eso me encantó tanto un número interminable de armas nuevas avalorios y objetos mágicos sube de nivel y crea el nigromante de tus pesadillas vende y comerse tu botín con los mercaderes y controla las tiendas con mejores mejoras requisitos del sistema está para Windows Mac Macos obviamente y Linux es un juego genial a mí se me parece mucho Juego de Tronos en la parte del Nike entonces yo creo que a ustedes les gusta mucho más sin embargo ese sí es relevante no quiero decir que ese parece cada Juego de Tronos para nada pero digamos que el diseño es algo así es muy bonito en la tienda está para que ustedes lo descarguen lo usen y me cuenten qué tal más sin embargo si tienen muchísimos más juegos los cuales me pueden recomendar y demás yo voy a estar ahí pendiendo en todas mis redes sociales para recomendar más juegos y para que ustedes me recomienden y les recomienden a la comunidad y al mundo en general de los juegos que ustedes usan bajo Linux y nada siempre vamos a estar ahí otra cosita que quería comentarles es que para los que quieran ingresar a nuestro grupo en Telegram no es más que me escriban a mi Twitter yo aparezco en Twitter como a entonces voy a estar ahí pendiente los que quieran ingresar al grupo de Telegram para que el grupo de Telegram prestamos soporte entonces para las personas que tienen algún error alguna cosita que les salió en el sistema operativo vamos a estar ahí prestando soporte entonces para que estén ahí full y nada espero les haya gustado este podcast y no se olviden por tercera vez que nos sigan en nuestras redes sociales vamos a estar pendientes de ustedes no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden próximo estas